un yacaré está pariendo no, esa es la boca yo vi como dos colas es un yacaré un yacaré mira un yacaré lo largo mira como lo larga es un yacaré mira los tremendos yacaré que se tragó la hija de su madre mira ya está suelta está sola ahora ya está sola no te puedo creer ahí se va ahí se va ella para la mierda se va a la mierda lo mató mira el yacaré que comió la guacha y allá se va con la cabecita se hundió increíble mira la cola todavía está acá eso era la cola podrida o el yacaréu sí 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 Gracias.